¡No hay prisa cuando sale el sol! Venga, un drone menos. Vamos a chupar. Oye. Ah mira, pero desde aquí los puedes matar. Conecto... No, no me voy a conectar porque no jugamos nunca ahí. Comienza la ludopatia. Este tío va más inflado. Más inflado, tío. Es un stealth. Cuidado el techo, Enrique, que hay un stealth. Sí, techo, techo. Muerto. Vaya perdidas, tío. Te lo he visto en la repetición. Está abierto justo encima, lo típico. Sí. No, no, sí. Me ha abierto... O sea, creo que ni siquiera ha abierto, ha disparado directamente. No, no, ha abierto, ha abierto. Está abierto, está abierto. Se metió dos martillas. Roneando. Hay un drone en la punta del furgón. Te está viendo, Asam. Que me vea, que me vea. Versa el puñal. Vale, que es de humo. Se mete, se metió. Se metió uno. Le doy, le doy por los pies. Derecha, derecha, derecha. Los dos dentro, los dos dentro. Los dos dentro. Me matan, tío. No hay nadie conmigo. ¿Dónde estáis? Mirad las cámaras. Bro, puedes mirar vertical, eh, en piano. Bueno. Uno para amarilla. Uno en tubos, uno en tubos. Y ahorita detrás de fuego. Te están mirando, te están mirando. Vale, bueno. Buena. Tío, se ha movido. Mitad de vida a la llana en el rappel de... Balcón. Dala sigue existiendo el SEX. Que... No sé que me estabais diciendo. En el rappel de... Aquí, Chitkit. He puesto a Nomads, ¿vale? Para los Ranauts. Va para el colo. Tío, que notas, tío. Esto es el rappel ostino. Muy raro, eh, porque sus fraggers hacen rappel. Es un poco extraño. Amarillas no viene nadie. Parece... El plan te creo que va a ser en nada. Oh, si quieres mover el drone. A dormir, perro. No debería tener más. Una bandera, bandera. Está para atrás. Plantando, eh, loco. Estoy plantando al lado de la pared. Me cago en... ¿Qué? ¿Que no he dado ni uno? Se salen para la calle. Ahí tenías que haber movido el drone ahí. Joder. Una en espiral. Nada. Otra vez en el puto rappel inverso, que te estoy viendo la sombra. Tío, es que me cago en... Pues... Es un fracasador ese. Un... El Pulse está en vista, eh. Tocadísimo. Hay un encudo en la puerta doble de la bandera. O sea, de bandera. Ostras. Bomba del Pulse. Pulse muerto, vale. Hay otro más abajo, otro más en piano, piano izquierda. Mámonos por ahí. ¿Estás ahí parao? Sí. Preparar a C4. Te piquea, te piquea. No lo veo. Bueno, romper C4. Romper C4. Rompete ese escudo. Vale. Vale, vale. Amarillas, amarillas. uno de vida, literalmente uno de vida joder tío no le doy ni una mata al bando, pero para abajo no he cogido piano eh va para espirales seguramente no lo veo con el drone de piano doble ya, es que ese run out porque tiene que saltar osea si es de correr ok, pero va ulteando es un poco arriesgado por su parte aparte de que estaba Nico también para se va a esconder eh ah bueno, está bueno debido otra vez que se me cae el cacharro de los cascos ay dios que por cul me va a dar esto tengo los cascos enganchados a un extensor de estos de usb y se me cae y la verdad es que podría desenchufarlo para atrás y enchufarlo adelante pero tendría que conectar todo y es un rollo a ver la buena Maru, vamos a meternos con ella abajo pues, mucho más divertido entonces para rushear me gusta más ya tenemos cachar ya tenemos que bichar me pongo ponte guapa mira la zumi esa a donde va? avisa y el oris también a donde va? el oris se va para arriba y la otra para ahí al fondo y hay bill también eh guau, holdarme el drone la zami está ahí al fondo el que me lo holdee vale en pin 2 estoy yo mirando el drone pisados vayan a la posición de la bomba y neutralicenla vayan a la posición de la bomba y neutralicenla vayan a click a tick tock dale click a tick tock loco otra vez vayan click a tick tock vayan 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 me meto vayan vayan cadera limpio derecha cerrado no hay nadie en el pasillo habilidad de vigil puede que escale la evisa se pique a uno derecha puerta de cafetería me rompe el drone no hay click a tick tock me cae sin info toma esto la atraveso la zoom yo estoy dentro eh está dentro ay fallé hay uno en la otra bomba cuidado cuidado calma calma como va Pablo como me gusta como me gusta cuando no me muero tío en el rush se me puedo quedar ahí dentro un ratito he dicho cuidado y habéis cogido y matado al resto bro cuidado que van armados osea es que no puede ser tío cuidado que ganamos en el día los ciudadanos lesbautos los ciudadanos te están todos los ciudadanos los ciudadanos pues modos los ciudadanos Gracias por ver el video.